Hola a todos, aquí Rangu, en algo que todos teníamos muchas ganas de jugar, Pokémon República, digo, Españita, versión República. No, por favor, moños, rastas cortas, el bob asimétrico, pero que cojo, porque nadie nunca... ¡Que el pelo tiene físicas! ¡Que el pelo tiene físicas! ¡Ay, Dios mío, este juego definitivo de Pokémon! Este es un poquito repipi, a lo mejor hay gorras, y le podemos poner una gorra ahí a este mola, si nos ponemos una gorra. Venga, lo voy a llevar así, que es un poco de chulo. Puedo decir que soy un niño bien, puedo decir que soy un niño bien y ya está. Vale, y... ya estaría, ¿no? Confirmar. Sí, ¿puedo cambiarle también los ojos y eso? Porque estaría bastante guay. Cambiar aspecto. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Me gusta esta mirada, me gusta esta mirada de... Yo ya, yo ya he jugado a esto. Yo ya sé que estamos haciendo aquí. Lentilla, me gusta... Vale, gente, ¿por qué no puedes tener los ojos de un color que no sea marrón en Pokémon? ¿Por qué todo tiene que hacerse mediante lentillas? No termino de entenderlo. Rojo amapo. Los ojos rojos son la leche. El viakugan. Gris claro, que viene a ser igual que el gris, que viene a ser igual que el negro. El azul claro. El rosa. Pálido. Burdeos. Dorado. Para llamar al dinero. Naranja. A ver, castaño oscuro. ¿Qué tal? Ah, castaño oscuro me gusta. Beige. Gris azulado. Es totalmente distinto al azul, al azul claro. Al gris y al gris claro. Gris y dorado. ¡Wow! ¡Qué chulo! Mola más de lo que esperaba. ¿Y estas combinaciones? ¿Qué haces, loco? Negro opaco. ¡Wow! Irisado. ¡Oh, tío! ¿Por qué no hay más combinaciones de estas? En fin, los voy a hacer castaño oscuro. Vamos a empezar normales y ya veremos cómo terminamos después. Me voy a quedar con G. Por un único y simple motivo. Se parece más a como yo dibujo los ojos. Y eso me hará más fácil dibujar las miniaturas. No tengo pecas. Tampoco es que este bicho se parezca en nada a mí. Pero me hacía ilusión. Vale, pues... Por mí ya vamos. Habría estado guay que dejasen mover un poco las cosas. ¿Sabéis? Mover los ojos para arriba, para abajo. Más grandes, más pequeños. Como con los mis. Pero la verdad es que este es el mejor creador de Pokémon que hemos tenido nunca. Yo no me quejo. Claro, ve para confirmar. Venga. No podrás cambiar el idioma ni tu nombre más tarde. ¿Tiene sentido? ¡Ay, qué me he hecho! ¡Soy muy repipi! Me he hecho un personaje súper pijo. Es el típico personaje de... ¿Tú sabes quién es mi padre? Pues... ¡Todo listo! ¡Bien! Más cerca de descifrar el lenguaje Pokémon. Porque tengo el escritorio llenísimo de polvo, ¿eh? Me va a dar alergia a este paso. Solicitud de matrícula. Academia Uva. Claro, por el morado. Idioma español de España. Nombre Rangu. No puedes aprender otro idioma nunca más en tu vida. ¡Hala! Pues listo. Este juego guarda tu progreso de forma automática. Ah, ¿pasará como con el juego anterior que se borraba la partida sola? Hombre, este no creo que lo hayan sacado mal de base. Después de lo que pasó en el anterior. Pero ya sabéis, me da miedo. Academia Uva. Donde se fomenta la individualidad del alumnado con fin de construir un mundo mejor. Entonces el hielo... ¡Te congela! ¿Ese quién es? ¡Ay, por Dios! ¡Qué mal rollo! Si parece... Parece malo, ¿no? O sea, tú ves la estatua esa y dices... Es malo. Es el padre biológico de Astro Boy. Sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon. Y par, significa paralizado. Ay, que están entrenando a lanzar Pokéballs, ¿o cómo? Eso sería la hostia, ¿eh? Tener un montón de niños lanzando Pokéballs a ver si aciertan. Eso sería magnífico, ojalá. Permítame que me presente. Me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia Uva. ¡Uh! Así que este va a ir de rollo académico. Claro, en España somos conocidos por nuestra gran educación. Paldeas se distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos pasajes. Todo, todo, gracias a aquel día en el que explotó Madrid. Ya no se encuentra en el mapa, pero su explosión causó grandes lluvias que evitaron la desertización de la península. Además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon y en ninguna otra. Su hábitat es de lo más diverso. Se encuentran hasta bajo las faldas de las chicas. ¡Ay, qué mono! ¡Qué cosita! ¡Ay, qué cosita! Vale, no sé los Pokémon. O sea, he conseguido llegar hasta aquí sin haber visto prácticamente nada. Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente. Como maestros y esclavos, ellos pelean para nuestro disfrute. Por ello, el objetivo de la Academia Uva es estudiarlos a fondo para poder darles órdenes mejor. Desgraciadamente, no nos llegan los fondos para los peluqueros y nuestros profesores deben cortarse el pelo a sí mismos. En ellas se reúnen personas provenientes de todo el mundo, dispuestas a aprender conjuntamente. ¿Eso es un Pokémon? No sé si es una especie de casita con algo encima en plan maqueta o si es un Pokémon a lo bicho roca o roca hielo o roca tierra o... ¿Verdad? Parece algo que se podría ver en Minecraft. Para aprender conjuntamente. ¡Oh, lo dije! ¡Lo dije! ¡Gente! ¡Gente! ¡Lo dije! A ver, no había que ser un genio. Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado. Pensé que iba a ir por otro lado, señor. Me alegra que no sea usted de esos. En esta Academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y redescubrirte a ti mismo. Sabía que se lo iba a llevar allí. El claustro de profesores y un servidor estamos deseando verte al pronto en la Academia Uva. ¡Echate y pose! ¡Echate y pose! ¡Para ejercer dominancia! ¿Lo habéis visto? De hecho, he visto varios movimientos raros, pero pensé que era cosa mía. Pero ahí he visto un tipo Ausin definitivamente. ¡Pokémon Españita! ¡Versión La República! ¡Uy! ¡Los pajayitos! Tampoco los había visto. ¿Qué son? ¡He visto Poppy! ¡Ay! ¡Los Tauros! ¡Qué guay! ¡Un Eevee! ¡Uy! ¡Flamencos! Es verdad, el oricorio también dije que estaría. El oricorio flamenco, pero parece que hay flamencos flamencos. Que no es que los flamencos sean en toda España, pero como se baila el flamenco y en algunas partes hay flamencos, pues en el resto del mundo se creen que comemos flamencos o algo. Vale, es como una cosa digital, ¿no? Es como una especie de nave Pokémon. ¡Que se ha ido contra! ¡No! ¡Se ha ido contra la arena de la orilla! ¡Se ha ido contra la arena de la orilla! Hay algunos pájaros tropicales que se han soltado en España y se están convirtiendo en una plaga porque pueden vivir en las zonas más cálidas y se están comiendo toda la comida de las otras aves y están atacando a la gente. Me pregunto si será una referencia a eso. A Tobe, mira qué sombrerito más estiloso tengo. Parece como un explorador inglés. ¡Ey, mira, tengo una Switch blanca! ¡Ah, esa es la Pro, creo! ¡Levanta! ¡Claro, él le de levantarse! ¡Tiene sentido! ¡Ay, qué cara! ¡Qué cara de pijo mierdas tengo! ¡Qué cara de pijo mierdas tengo! ¡Me encanta! ¡Humilla! ¡Oh, lo hace! ¡Lo hace! ¡Se cae! ¡Este se cae! ¡Espera, espera, espera! ¡Humilla! ¡A ver si lo puedo hacer de forma que le veamos cuando se cae! ¡Ay, siempre lo hace mirando para ahí! En fin, ¿puedo jugar un rato a las...? ¿Le tengo que dar algún botón para correr? Porque estoy yendo un poquito lento, ¿eh? ¡Es el último gritón con solas Nintendo Switch! ¡Esto tiene una pantalla más grande! ¡Tengo artículos oficiales Switch! ¡Se mira, pero no se toca! ¡Es la hora de cuidados, eh... ¡Ciudades y sus bondades! En el programa de hoy hablaremos de Ciudad Meseta. ¡La que me toca la seta! ¡La meca académica de nuestra región! ¡No es momento de ponerse a ver la tele! ¡Bueno, vale, pues vais a tener mucha audiencia, eh! ¡Si me echáis así! ¡A ver, aquí está el mapa! ¡Es un mapa de la región de Paldea! ¡De Pañita! ¡Tu casa está en la costa sur! ¡Uy, he empezado en el sur! ¡Ofu! ¡Se va! ¡Se va como mucho hacia adelante cuando estoy bajando! ¡Y luego de golpe, uy! ¡Vale! ¡No por nada! ¡Simplemente me hacen gracia esas cosas! ¡Vete! ¡Bueno, pues me voy! ¡Porque no me quiere nadie! ¡Guardando! ¡Se guarda el hecho de que no me quiere nadie! ¡Ya no puedo cambiar! ¡Voy a jugar en las escaleras! ¡Wiii! ¡Mira, mamá! ¡Cómo pasó con mi hermano! ¡Vale! ¡Por eso no lo veréis aquí! ¡Eso es un florero! ¡En todo momento pensé que igual era un Pokémon! Este es del anterior, ¿verdad? Me suena. No me acuerdo su nombre, pero me suena. ¡Vete, vete! ¡Que no quiero, coño! ¡Que en mi casa! Un imán de Pikachu. Eso lo tienen muchos niños de verdad. Hola, mamá. ¿Volverá papá algún día? Buenos días, Rango. Anda, si hasta te has puesto ya el uniforme y todo. Normalmente vas en bolas por casa. Claro, como estamos en el sur y hace calor. Claro, como es tu primer día en el cole nuevo. Pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate. Debería hacerte un poco, mamá. Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño. Justo acaban de llamar de la academia y han dicho que no te aceptan. Han dicho que no vayas todavía, que hueles mal y tienes cara de pedo. Al parecer tenía que haber llegado algo muy importante que te hace falta para matricularte. ¡Nuestro dinero! ¡Nunca lo mandamos! Pero ni rastro por ahora. ¡Ni man! Hombre, esto me mete bastante en el juego porque he estado todo el día de hoy esperando a que me llegase el puñetero Pokémon Violeta. ¿Es Violeta, es Púrpura o es Lila? Nunca me acuerdo. Creo que es Púrpura. No lo sé. ¿Y eso que tenía? ¿Será eso que tenía que llegar? Vengaselo a ver quién es. O a lo mejor son zapatillas para poder correr. Al otro lado de esta puerta está el trastero. No se te ha perdido nada ahí. Soy el peluche que manda y yo te mando a la mierda. Vale. Estúpido peluche que manda. Compromiso. Creo que era el señor del inicio. Tú debes ser Rangu, si no me equivoco. Depende. ¿Le debe Rangu dinero? Espero que disculpes la tardanza del proceso de matriculación. O sea, se lo voy a decir a mi papá. Y como es rico, va a ir y te van a despedir. O sea, vete a la mierda. Y que no me haya presentado como es debido, por otro lado. Tiene muchas honorables. Me llamo Clavel y soy el director de la Academia UBA. Entre una rosa y Clavel, escoja doña Isabel. Se queda con la boca gritando. El mismo director ha venido a visitarnos. Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las torpezas de las que incurra mi academia. Tome. Aquí tiene toda la documentación para los nuevos alumnos. Y un beso. Disculpen. Ahora no, niño. ¿Mamá? ¡Que te calles, niño! ¡Es el peor cumpleaños de mi vida! Perdón. Para los nuevos alumnos. ¡Eh! ¡Han cogido objetos! Muchas gracias. No hacía falta que se molestase. Pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? ¿Quiere probar mi almeja? ¿Prepara usted buenas almejas? No, no sé cocinar. Tampoco quiero molestar. Cariño, me gustaría preguntarle unas cosillas al director en el cuarto de arriba. ¿Por qué no vuelves a tu cuarto? Te pones los cascos y escuchas música. Seguro que te harán falta la bolsa y el gorro. Ponte el gorro encima de los cascos. Vale, mamá. Es como cuando viene el negro por los viernes, ¿verdad? Exacto. Pase por aquí, por favor. Bueno, usted gana. ¡Algún día, papá, volverá! Vale. ¡Hijo de qué vida más triste tiene este niño! A mamá no le haría ninguna gracia que entrase a su habitación sin permiso. Ahí es donde guarda los juguetes. Hostia, esta cartera era de mi abuelo, ¿eh? No puedo esperar a poder quitarme el gorro. Espero que den libertad en el uniforme de esta... De esta... Iba a decir universidad, pero academia, ¿no? Tendremos algún tipo de cámara. Hostia. Vivo en plan terraza, tío. Veo entrar a los hombres a la habitación de mi madre. Y de vez en cuando el suelo hace... ¡Pum! 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 Desde abajo hasta arriba. ¡Va! Voy a apagar la tele, venga. Somos ricos, pero de boquilla, ¿no? De verdad. Vale. Debería llevarme la Switch. Me cabe en la mochila y así para los ratillos libres. ¿Han terminado de copular? Ah, veo que ya lo tienes todo listo. Este caballero termina antes de lo que uno esperaría. Ahora sí que no cabe duda de que eres un alumno de mi academia. ¡Je, je, je! Tu madre... Tu madre... Ha hecho que piense que eres muy prometedor. Pero bueno, se puede saber dónde tengo la cabeza. Se me había olvidado decirle que tengo sida. ¡Cabrón! Se me había olvidado entregarte lo más importante. Me parece más adecuado hacerlo fuera. Salgamos, si sois tan amables. No se acaban nunca los fetiches con ustedes. ¿Qué será eso tan importante que te tiene que dar? No me nos prisa y acompañémoslo fuera. Está en mi bolsillo. Mete la mano para descubrirlo. Es un monstruo que vive en mi bolsillo. Apriétalo y acarícialo y ponle un nombre. ¡Hostia, cuántas calabazas! No sabía yo que en el sur de España se solían plantar muchas calabazas. Salid, pequeñines. Se sacan, perdón. Cabrón, a mí no me das honor balls, ¿eh? ¡Qué monos! A ver, uno más que los otros dos, pero... A todo alumno que se matricula en nuestra academia se lo hace entrega de un Pokémon. Verás un montón de repetidos porque solo damos estos tres. Así que ha llegado la hora de que tú elijas a uno de estos tres para que sea tu compañero. Me gusta cuando te dan el Pokémon pronto. Este es Esprigatito. ¡Mejor nombre de Pokémon de la historia! Me gusta mucho, mucho, mucho Esprigatito. Desde que lo vi dije, tengo que pillar a este. Único motivo por el que no me lo pillaría. Me da miedo que se vuelva furro. ¡Ay, qué dice gatito! ¿Te imaginas llega el bichito y te dice, bueno, gatito, gatito? Y se me da... Aquí tenemos a Fococo. El Pokémon fue Godrilo. Este no me desagrada, ¿veis? Si no me gustase mucho Esprigatito, podría pillar a este tranquilamente. El que no me termina de convencer es el gato. Me acabo de arrancar una pegatina que tenía en el cuello. No sé por qué. Es un código de barras. ¡Soy un robot! ¡Gente! ¡Soy real! ¿Vosotros os acordáis de haberme visto? Yo tengo recuerdos de vosotros. Pero si vosotros no tenéis recuerdos de mí, no soy real. ¿Qué? Y por último, he aquí Quaxley, el Pokémon patito. Los tres son muy afectuosos. Tanto que no suelo pasar las noches solo. ¿Eh? ¿Mira tú por dónde? Parece que ha suscitado su curiosidad. ¿Me puedo llevar a los tres? ¡No! ¿Por qué todos preguntan eso? Me encantaría quedarme para ver con cuál congenio es mejor. Pero va siendo hora de que emprenda la marcha hacia la siguiente visita. Entonces me vas a dejar los tres y yo abandono a dos. Estaré en esa casa de allí. Tú piénsalo con calma y ven a verme cuando te hayas decidido. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Qué buenos modales tiene el director! Hay que ver, es muy dadivoso y casi no exige al recibir. Ahora tienes que elegir uno entre estos tres. ¡Qué difícil si son todos una monada! Y toma un regalo de mi parte para empezar el curso con ganas. El iPhone 15. Gracias, mamá. Has obtenido el Smart Rotom. No uno de esos estúpidos Dumb Rotom que usan por ahí. Metes el Smart Rotom en el bolsillo de objetos clave. Así podrás chulearle a tus compañeros. Un móvil inteligente de última generación en cuyo interior se halla un Pokémon llamado Rotom como esclavo. Cuenta con una buena variedad de aplicaciones útiles y sobre todo publicidad de China. A ver qué ponen las instrucciones. Si te pierdes, pulsa el botón I. Parece que con eso puedes abrir el mapa. Seguro que te resulte muy útil. Y de I. A ver dónde voy ahora. Tiene sentido. Cuidado con perderlo que se te caiga, ¿eh? No he podido evitar notar la presencia de naranjos. Que tienen naranjas en vez de vallas aranjas. ¿De qué va eso? Ven en marcha. Hasta luego. Bueno. Estaba dando a botones instintivamente para ver si saltaba o corría o algo. Y abrí el menú. Pokéball. Dispositivo con diseño capsular que... No era importante. Entiendo. Pueblo Khaizar. Oh, no hemos hecho contacto visual. ¡Oh! La mayoría de la gente se había ido al centro. Pero desde la gran explosión la gente ya no se va de los pueblos. Vaya, qué bueno ha sido para el país. Un besito a la gente de Madrid. Va sin... Va sin inquina. Solo por el meme. ¡Anda! Si este soy yo. La tecnología es increíble. La tecnología es increíble, de verdad. ¿Cómo es posible que hasta cuatro amigos puedan conectarse para salir de viaje juntos? Va a haber zona donde hacer cosas como Gigamax. Profesor, sus Pokémon se han ido al bosque con sus familias. ¡No bebas el agua con cloro, bicho! ¡Ay! Al final creo que los estoy conociendo ahora. Después de haber estado con ellos y no mientras estaba con ellos. ¡Uh! Sí que es muy de hada, ¿eh? Yo creo que es que va a ser hada. Ahora de base no, pero después. Va a quemarla un poquito para comérsela. Parece un poco una manzana, ¿verdad? ¡Ay! No. Bueno, a lo mejor es como con algunos postres que rompes lo de fuera y está bien. ¿Eres el entrenador de estos peques? ¡Joder! Yo soy lo que tú quieras que sea. Pues no es el caso, no. Rangu todavía no ha elegido a su primer Pokémon. Me pregunto a cuál de ellos le corresponderá el honor. ¡Ay! Que está todo triste porque se le jodió a la manzana. ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! Bueno, no nos conocemos, ¿no? ¡Joder! ¡Me acordaría! ¡Ja, ja, ja! Es súper cachondo el chaval. Vaya, ciertamente no te has dormido en los laureles. Mira, mira que espabilado el niño. Director, no me diga que... En efecto, es Rangu, el nuevo alumno que se incorpora hoy a la academia. Ya sabía yo y encima somos vecinos, ¿no? He visto que os acababais de mudar y eso, así que tenía mucha curiosidad por conocerte. Pues no sé, podemos ir a mi habitación. E imitar lo que hace mi madre con el negro los viernes. Ya me llamo Mencía. Esta es mi casa, aunque ahora vivo en la residencia de la academia. Un placer conocerte, vecino. Vamos a hacer buenas migas, ¿eh que sí? Este casoplón es tu casa. Yo también soy rico. La otra casa es de veraneo. Somos guiris. ¿Ves? Si es que ya me caes bien. Eres rico como yo. Mencía, además de ser la delegada de los estudiantes, es una entrenadora magnífica que incluso ha alcanzado el rango de campeona. ¡Uh! O sea, esto se pasó el juego el año pasado, ¿no? Bueno, hace dos o tres años ya por la altura. Sí, no hay nada que me guste más que un buen combate Pokémon. ¿Echamos una hora o qué? ¡Vamos! Ah, el combate... Sí, vale. No hace falta precipitarse. Visto que vais a ser compañeros de clase, tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros y conoceros mejor. ¡Joder, bien! ¡Viva la educación! Espera, espera, ¿que vamos a estar en la misma clase? Pues te vas a hartar de combatir contra mí, avisado que edas. No hay ninguna clase de patrón que se siga en función de la edad o algo. ¿O me vas a decir que esa chavala tiene 11 años y estoy a punto de ir a la cárcel por comentarios pasados que negaré a haber realizado? Vale, Esprigatito. Es un trato, ¿vale? Patitas en el suelo. Patitas en el suelo, ¿vale, Esprigatito? ¡Por favor! Aquí tenemos a Esprigatito de tipo planta. Utiliza el poder vegetal para absorber grandes cantidades de agua. Así que es de tipo agua. ¿Eliges a Esprigatito, el Pokémon de tipo planta? Por ahora no voy a decir que no porque quiero ver qué me dicen de cada uno, pero... Patitas en el suelo. ¡Esa patita no está en el suelo, Esprigatito! Espera que no haya sido una señal. Aquí tenemos a Esprigatito. Vamos a decir que sí. ¡Bien! ¡Ti! ¡Qué mono! ¡Has elegido a Esprigatito! ¿Quieres ponerle un mote? ¡Sí! El nombre Esprigatito es magnífico, ¿vale? Pero hay cosas que un hombre tiene que hacer en algunas ocasiones. Perdón, olvidé. ¡Espera! ¿Cómo que olvidé? Normalmente cuando vas a poner un mote no tienes que borrar el anterior, ¿o sí? En Pokémon no, ¿no? ¿O sí? Da igual. Qué pena de la cruceta, tío. Este mando mola mucho si no fuera por eso. ¡Rangato! Eres el rangato. No sé qué nombres tendrán sus evoluciones, así que... Aunque Esprigatito es precioso, rangato. ¡Mira qué bien levita! ¡Ay, qué listo es mi gatito que sabe volar! Mi labio le pone y no dificulta las sonrisas. Diría que Esprigatito se ha encariñado contigo. Nunca le había visto volar a tanta altura. Confío en que cuidarás a tu primer Pokémon como merece. Y como no podría ser de otra forma, necesitarás su propio Pokémon. Encontré una antes. Me podrías haber dado una a un orbol, cabrón. Así que has elegido Esprigatito. Pues te pego un montón, la verdad. ¿Te parece que soy mono y adorable? No, antes vi que te la mía es tu propia mano. Es cierto. Seguro que formáis un equipo increíble. ¿Puedo quedarme yo con uno también, director? No. ¡No! ¿Acaso no recibiste uno cuando ingresaste a la academia? Pues no, resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar. Por ahora me gustaría empezar a crear una nueva para ir a la par con Rango. O sea, que es una con experiencia, pero que se va a nerfear solo para humillarme. Me gusta. O sea, no que me humille, pero su intención. Bueno, ella me puede hacer lo que quiera. Entiendo, es un sentimiento admirable. Es un sentimiento admirable, desde luego. Yo también quiero que me pise la cara. Muy bien, te doy permiso para que elijas uno y así empiezas desde el mismo punto de partida. Que Rango. ¡Muchas gracias! Voy a elegir el de fuego. A ver, tú has elegido esprigatito. Ya me quedo con este. Ya verás que bien lo pasamos, Quaxly. ¿Y el otro qué? Pobrecito. Con lo feliz que es. Bueno, es feliz. Se queda feliz. Pues... Ahora que hemos tenido un Pokémon es hora de pasar al combate, ¿no crees? Te espero en la playa que hay más abajo. Ven cuando estés preparado. ¿Soy alguna clase de genio de Pokémon? Probablemente. ¡Oh, ¿puedo nadar? Me he marcado un Knuckles. He hecho un... Vale, no pasa nada. Menos mal que no he perdido objetos o alguna cosa así. Bien. Debería terminar de explorar el sitio. ¡Aquí estoy! ¡Rango! ¡Eh, Rango! ¡Estoy aquí! ¡Rango, detrás de ti! ¡Rango, te estás alejando en la dirección contra la! Habrá sido el viento. Nubes están proyectando qué sombras. Porque el sol está... Mira, da igual. Vamos a ver. ¡Rango, estoy aquí! ¡Rango, Rango! ¡Por fin me encuentras! Sí, es que podrías haberme dicho algo que no te veía. Estoy muy... Con la cara... En fin. Cualquiera que lleve consigo un Pokémon puede ser entrenador. Y es nuestra responsabilidad como tal es hacer que combatan para sacar todo su potencial. ¿Los entrenadores? ¿Padre está para el combate a Rango? Sí. La verdad es que si es casualidad la naturaleza, y de verdad este bicho tiene más ataque que ataque especial, he tenido una suerte brutal, ¿no? De que me salga uno así. ¡Estupendo! Veamos, en este combate voy a elegir a... ¿No ibas a elegir a Waxley? ¡Adelante, Garchomp! Calma, Mencía. Procura no excederte. Recuerda que este es el primer combate Pokémon de Rango. Necesitará... Necesitará cariño, cuidados y mucha vaselina. ¡Uy! Menos mal que me lo ha dicho, porque iba a sacar uno de mis Pokémon de siempre. ¡Pues allá va! Es hora de que este pequeño llegue a su debut. Espero que se refiera a mí. ¡Venga! ¡Qué festivo, ¿no? El símbolo de la Pokéball. ¡Va a ser un combate de lo más productivo! ¡Ya verás! ¡Uh! ¿Eso que lleva en la mano será para algo especial? Movimiento Z y eso. La entrenadora Mencía te desafía. ¡No! ¡Tengo síndrome de tunnel carpiano de tantas pajas! ¡Adelante, Rangatos! ¡Huir! ¡No puedes huir! ¡No puedes huir! ¡No! ¡No puedes huir! ¡Es mi mayor pesadilla! ¡Luchar! ¡Follaje! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Está bien! ¡El agua es débil contra el tipo planta! ¡Se nota que has hecho los deberes! ¡Mierda! 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 ¡Le manda al pato a hacer los ataques más débiles para que pierda! ¡Y es en plan de... ¡Ah, si le enseño! ¡Y el otro pero a mí me hace daño! ¡Follatelo! ¡Bien! ¡Es súper eficaz! ¡Soy el follador supremo! ¡Nadie es mejor en el follaje que yo! ¡Toma! ¡Uy! ¡He subido bastante de experiencia! ¡Uy! ¡Le molo! ¡Caray! ¡Qué bueno eres! ¡Sí! ¡Nena! ¡Has ganado 300 por vencer! ¡Y encima me paga ella a mí! ¡No esperaba que fueses a ganar tu primerísimo combate! Tía, tenía ventaja de tipo y tú usaste el ataque más débil que podías. No sé si el otro tendría arañaje, placa... Arañaje, arañazo, placaje o qué. Pero algo mejor que pistola agua, seguro. ¡Tienes más maño de lo que imaginaba! ¡Es que estos deditos de tanto jugar a los videojuegos están ágiles! ¡Vas a volverte muy fuerte, te lo digo yo! ¡Vamos a echar otro que quiero probar una táctica diferente! ¿De no utilizar el ataque más débil que tienes? ¡No, no, no! ¡Déjela! ¡Que me vendría bien irme de aquí con 600 pavos! ¡Mancía! ¿No ves que Rangu y Esprigatito estén agotados? ¡Los hombres no pueden seguir indefinidamente como vosotras! ¡Ay, que me he dejado de llevar otra vez! ¡Perdonadme! Los dos me gustan, pero no te preocupes, es lo que yo diría, la verdad. ¡Vale! Me alegra que hayáis congeniado tan bien, a pesar de que os acabáis de conocer. Confía en que como entrenadora con rango de campeona le enseñarás todo lo que tenga que saber. ¡Por supuesto! Y ahora que lo pienso, ¿hay algo que te hará falta si acabas de recibir tu primer Pokémon? Se trata de una aplicación para tu móvil. Préstamelo un segundo, si no te importa. ¡Ey, ahora hay todavía más anuncios chinos! ¡Jódete! Ahora puedes consultar la Pokédex en tu Smart Rotom. ¡Este anuncio ni siquiera está en chino! ¡No sé qué idioma es! ¡No lo entiendes! ¡Si tú haces que otra persona se meta, tendremos los dos 7 euros! ¡Es bueno para ambos! ¡Ja, ja, ja, ja! Este chiste se va a perder en el tiempo. En mis tiempos, las Pokédex no eran más que cuadernos que íbamos rellenando a mano. ¡Puto Oak no inventó nada! Desde luego vivimos rodeados de todo tipo de comodidades ahora. Como el agua corriente y el papel de váter. Antes teníamos que usar las hojas de la Pokédex que habíamos rellenado para limpiarnos el culo. ¿Qué, a mano? ¡Qué horror! ¡No me lo quieren imaginar! ¡Mi váter suelta un chorrillo, esto majo! ¡Ja, comprendo tu incredulidad! Sin embargo, por mucho que cambien los tiempos, el encuentro con los Pokémon sigue resultando una experiencia igual de maravillosa. Ahora, si me disculpáis, haré T-Pose y me desvaneceré en el Ether. ¡No me cabe duda de que conocer a multitud de Pokémon os ayudará a crecer y madurar! ¡Esmeraos al máximo para completar la Pokédex! Bueno, Mencía, tengo unos asuntos que tratar con tus padres, así que debéis disculparme. Ya he recargado tanques, si me entiendes. Si no te importa, ¿me harías el favor de llevar a Rango hasta la academia? ¡Volvería más! Muchas gracias. Tú vienes conmigo. Serás sacrificado para dar de comer a otros Pokémon. ¿Coco? Pulsa el botón más para comprobar el hábitat de los Pokémon que hayas visto y saber así dónde y cuándo encontrarlos. A medida que explores lugares durante tus aventuras, encontrarás... ¡Eh! ¡Eso es un Pokémon nuevo! ¡Esto va! ¡Es verdad! ¡Este es nuevo! ¡Este es uno de los que había visto! ¡Este es uno de los que había visto! ¡Te robo tus cosas! ¡Chansilla! ¡Oh, mi señora! ¡Le rindo pleitesía! ¡Y le ruego por una buena aventura sin su presencia! ¡Ay, me ofrece un huevo! ¡Bien! Espero que eso sea bueno. Que no me esté diciendo... ¡Cómeme el huevo, puto! ¡Pachi! ¡Claro, porque es un pachirizo! ¡No! ¡Me llamo Pachi! ¡Vale! ¡Ve con cuidado! ¡De camino a la academia, Rango! ¡Lo lamento! ¡Si buscan a los señores de la casa! ¡Lamento tener que comunicarle que se han debido ausentar! ¡Los padres de esta chavala son malos! ¡Casa rica! ¡El personaje parece importante! ¡La chica que acabamos de ver tiene padres y los padres son malos! ¡Ya está! ¡Lo estoy diciendo ahora! ¡Cuando ocurra, decid que soy vidente! ¡No me da tanto gustado si no estás tú! ¡Ven! ¡Que hoy es viernes! ¡Oh, mierda! ¡Es verdad que hoy es viernes! ¡Oh, no! ¡Hola, cielo! Así que Mencía te va a acompañar hasta la academia, ¿eh? ¡Eso es! ¡Déjalo en mis manos! ¡Ay, cómo me alegro de que ya te hayas echado novia! ¡Siempre me habías parecido un poquito amanerado! ¡Ya podré llevarte con la abuela sin riesgo a perder la herencia! Por cierto, he estado mirando el folleto de la academia Y los profesores... ¡Ah, perdón! ¡El folleteo! ¡Y los profesores parecen todos mamadísimos! Y además hay instalaciones utilísimas para que los alumnos puedan hacerles mamadas Seguro que entre todo eso y la compañía de Mencía Tu vida en la academia va a ser de lo más entretenida Espero que estés a gusto en la residencia Y que no se te olvide comerla bien Pero mamá, mira aquí tienes el almuerzo y algo de dinerito Úsalo con cabeza Se va a ir directito a Steam No puedo esperar a tener más juegos que no juego Has obtenido bocadillo Metes el bocadillo en el bolsillo de objetos clave Un plato que consiste en verduras, carne u otros ingredientes ¡Ah, claro que los bocadillos! ¡Claro, tío! ¡Bocadillos! Estaba pensando yo ¿Qué habrá en este juego? A lo mejor tapas ¿No? A lo mejor directamente la tortilla No, claro, bocadillos Llévate también esto, anda Cinco pociones, toma Te servirán para curar a tu querido compañero Pokémon si resulta herido Ahora que te vas de casa te esperan un montón de aventuras, de experiencias nuevas, día sí, día también Dame vaselina No, que la voy a usar yo Tendrás un momento de diversión y momentos difíciles Pero tendrás que vivirlos todos al máximo Y recuerda que puedes venir a casa a descansar cuando quieras, ¿vale? El negro y yo estaremos esperándote Ay, que estengo aquí entretenidos y este paso se os va a hacer tarde Y con cuidado El juego respetará las horas reales y eso Deja de decir que sí Ay, que maja es tu madre ¿Podemos hacer un trío? Cuarteto va a tener que ser Iba a enseñarte a trapar Pokémon, ¿no? Joder, ¿cómo corre la hija de puta? Venga, vamos Voy a tener que dejar de vapear Solo de ver la cuesta ya me falta el aire Vale, estoy siguiendo el tutorial, ¿eh? A mí que no me digan nada Pues ya está Qué fácil, ¿no? Lechón 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 Se llama Hostia, qué bueno Pokémon registrado Los datos de Lechón Se han registrado en la Pokédex Se alimenta únicamente de los más selectos manjares Su cuerpo despide un olor herbáceo Que los Pokémon tipo bicho detestan Pero a los bichos les gustan las plantas No le voy a poner un mote Me ha hecho mucha gracia Si quiero uno para el equipo Le llamaré pata negra Pero todavía no sé si me va a gustar o no Tiene pinta de ser de tipo normal, ¿verdad? Ya, ya, ya ni voy a intentar apagarlo Porque sé que no me va a dejar Pero... Ojalá Taróntula El hilo que secreta por la parte trasera Es fuerte como el alambre Su resistencia es un misterio Que a día de hoy Se sigue estudiando No le voy a poner mote aún Aún no sabemos cuáles van a formar parte del equipo Ni nada, pero... Les pondréis mote vosotros A los siguientes, ¿vale? Vamos a mirar a los Pokémon Que tenemos Vaya... ¿Será algo vendible? ¡Oh! ¡Oh! A lo mejor es para los bocadillos Y le pongo pelo de animal al bocadillo Material que ha dejado caer Pokémon Y que puede utilizarse para fabricar MT ¡Ya está! Si voy viendo Pokémon, los pillo Y si veo que subimos mucho de nivel Pues dejo de pillarlos Pero es que justo al principio del juego Es cuando más ilusión hace pillar Pokémon Fletching atrapado ¡No vueles, Esprigatito! ¡Patitos en el suelo! ¡Espero que no me estés mandando mensajes! ¡Me cago en la puta! Ah, no La aventura y eso ¿Qué? ¿Cuántos Pokémon has conseguido ya? Llevo 40 ¿Y tú? ¡Eso es imposible! Ah, bueno, a Gary no le decían nada A ver, a ver ¿Has capturado? Aidon, dice alguien ¿Qué ha sido eso? Pues no sé Pero Aidon hoy, ¿eh? O sea, no es que no haya Lo hay Aidon ¿Don quién? Es la primera vez que algún sonido como ese Puede que anda cerca un Pokémon súper fuerte Un Explode Vamos a echar un Lizardón Vamos a echar un Mestazarrango Hay que averiguar de dónde procede el grito Cerca de aquí hay una gruta bastante peligrosa Así que si la ves ni si te ocurre entrar, ¿vale? Y ten cuidado con el acantilado No vayas a caerte Los Marrotón tienen una función de seguridad Pero es mejor prevenir que curar Ya voy a coger este objeto ¡Marco! ¡Aidon! ¡Marco! ¡Aidon! ¿Hay alguien encima del...? No Me pareció que había alguien encima del... ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, el bicho que se... Que se snafró! ¡Eh! Hay uno... Joder, pues no tengo el Pokémon indicado ¡Arrr! ¡Arr! No tengo el Pokémon indicado para nada ¡Dum! Quieren carne, ¿eh? ¡Mierda, Rotom! ¡Sálvame! Se estaba salvando a sí mismo Y yo simplemente me agarré, ¿verdad? Porque es la sensación... ¡Tum! 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 ¡Papalo! Y eres mío y te llamaré Lizardón ¡Dó! ¡Dó! ¡Vale, Don Lizardón! ¿Te encuentras bien, espíritu de la República Española? Te veo muy en la mierda Como... Como si alguien hubiese pisoteado la democracia Está tan débil que no puede ni levantarse ¿Quieres darle algo para que se recomponga? ¿Le puedo dar el bocadillo? ¡Le voy a dar una guía de aventura para que se divierta! Seleccionar Menos mal que no me lo comí ¡Dul! Toma, come este bocadillo. Tiene jamón y lechuga y queso manchego. ¡Míralo! Así me gusta. ¡Ahora obedece mis comandos! ¡Furia, dragón! ¡No, no, no! ¡No te metas en la cueva! ¡Que tendré que ir detrás! Bueno, seguramente tenga que meterme en la cueva yo para salir de aquí, así que... Este es el bicho de la carátula, ¿no? Parece hecho para montarse en él, así que me imagino que podré subir por las paredes o algo montado en este bicho. Va a ser las MOs o algo así de este juego. ¿Tú qué? ¡Uh! ¡Está evolucionando! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ha cambiado de modo! Ahora está en modo volador o algo así. ¿Seguro es que no es un rotón? ¡Wow! ¡Vaya! ¡La república está ganando fuerza! ¡Ja, ja, 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 ja! Hace cinco años, perdón. Pues... ¡Podríamos haber ido juntos, también te digo! O sea... ¡Ah! Sigue ahí. Vale. Perdón. ¡Rango, no hagas Rango! ¡Joder! ¡No puedo perder otro discípulo que llevan tres hoy! No pienso contestarte, que lo sepas. ¡Ahí estás! ¿Qué tal te encuentras? ¿Por qué no me contestabas? Espero que no te hayas roto nada. Solo un poquito de dignidad. ¡Menos mal, casi me dan infarto! ¡Deja de hacer squirting! Como ha sido idea mía investigar ese grito, si te llega a pasar algo no me lo habría perdonado. Si te hubieras muerto solo por tu cuenta no me habría importado, pero así me afecta. Bueno, lo importante ahora es que salgas de ahí lo antes posible. Intenta subir todo lo alto que puedas. Cuando estés lo suficientemente cerca le pediré a uno de mis Pokémon que te agarre y ahí tire de ti. Podrías pedirle a algún Pokémon que me agarre ya, ahora. Probablemente tienes alguno que pueda. En fin... ¿Esto es un MT? No, es una poción. ¿Has visto cómo te miras, Rangon? Me parece que quiere que lo sigas. Ya, bueno, a mí me parece que quiere que te calles. ¡Toma, golpe roca! ¡Detrás de ti! Sí. ¿Qué le hice tú a mi niño? A ver, ¿qué le hice? ¡Hijoputa! ¡Es Víctor Von Muerte! He dado un saltito un poco raro, pero vale. Esto no es ventajoso para mí. No encuentras hueco para cambiar de Pokémon. Vale. Te tiemblan tanto las manos que no logras sacar objetos de la bolsa. Eh... Es que aún de una salvaje osado tritura. ¡No! ¡Es brigandito! Esto es venganza, que lo sepas. Creo que se lo ha comido. Yo no he visto volver... Vale, ha vuelto. Y esto ahora... Con cara de... Bueno, venga. ¿Qué le hace tú a mi niño? ¿Qué le hace? A ver... No pelien. Uh... Son bastantes, eh. ¡Pulsa dragón! ¡Pulsa dragón! ¡Pulsa dragón! ¡Ah! ¡Tengo humanos! ¡Qué guay! Oiga, señora. Deje de follar, ¿vale? Tiene más hijos de los que pueda alimentar. ¡Oh! ¿Me va a montar encima ahora? O me va a llevar sin más. ¡Ey! ¡Hola! ¡Por aquí, date prisa! ¡Ah! ¡Ah! Me ha roto tres costillas. ¡Ah! ¡Cuatro costillas! ¡Bien! ¡Seis! Tenemos que volver ahí y vengarnos un día, eh. Yo voto por volver y vengarnos muy fuerte un día. ¡Madre mía! ¡Qué control! ¡Poco más y no lo cuentas, eh! Y ahora le lanzo una Pokeball. ¡Uy! Necesita más bocadillos. ¡Oh, no! ¡Estás bien! Incluso puede que necesite un bocadote. ¡Pobre! Parece agotado. ¿Habrá usado toda la energía que le quedaba? A todo esto, ¿qué especie de Pokémon será? Me recuerda un poco a Cyclizar, pero es el primero que veo con una pinta tan rara. Cyclizar. A lo mejor hay un Pokémon parecido a este, pero este es uno de esos modificado, como lo hicieron a Genesect. Además, ha cambiado de aspecto, como si nada. ¿Es normal? ¿Deberíamos preocuparnos? Deberías haber visto ya la evolución y los cambios de forma. No tengo ni idea, diremos. Vamos, que estás exactamente igual que yo. Ah, bueno, tampoco me hice el chulo, ¿sabes? Pero bueno, lo importante es que al final todo esto se ha quedado en un susto. Me gusta que te asustes. Menuda pasada de combate desmarcado antes, ¿no? Ese Pokémon y tu forma es un tándem estupendo. Y si no, que se lo digan a ese Hammond. El que casi nos mata y que posiblemente esté trepando ahora mismo para venir a por nosotros. ¿Qué? ¿No le has dado ninguna instrucción? Pues pensaba que se había unido a tu equipo. ¡Qué pena! Ahora que está debilitado. ¡Rápido, Pokébola! Chicos... ¡Ay, una tarántula! ¡No, no! ¡Ay, la tarántula viene por mí! ¡Ayudadme, por favor! ¡Que viene por mí una tarántula! ¡Es muy grande! ¡Es más grande que mi cabeza! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡No sé por qué! ¡Debería haberme quedado en mi casa jugando a videojuegos! ¡Este gimnasio son todos chicos! Pero si es... ¿Este es malo? ¿Qué haces aquí? O a lo mejor está reconociendo al de Escarlata. No, no me refiero a ninguno de vosotros. Vale. Yo tampoco me refería a ti, que te jodan. Pues vale. Pues eso. Pues venga. Venga. Solo quieres quedarte con la última palabra. Eso tú. Tú. Ya. Eso digo yo. Ya me parecía. Imbécil. Tú más. No. 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 No sé quién sea hijo. No viene al caso. Te falta percepción de la profundidad para lanzar Pokéballs. Cuidado. Ay, que han cargado el modelo de la chica y entonces se le ha movido la coleta. Qué gracioso. ¿Me puede explicar alguien que hace aquí este Pokémon y por qué tiene esta forma tan rara? Perdón. No me lo guardé. Me subo a la cremallera. Está en el fondo de la acantilada. Me ha salvado la vida. Es que oímos un grito rarísimo. Fuimos a investigar y el pobre Rangu se cayó por un acantilado. Este pequeñín ha usado todas sus fuerzas para sacarlo del aprieto y mira cómo se ha quedado. Tendrías que haber visto lo fuerte que era antes de cambiar de forma. Sí, me temo que en su estado actual no está en condiciones de enfrentarse a nadie. La forma real de Miraidon es aquella que adopta para combatir. ¿Por qué sabes tanto? Pero bueno, ¿tú cómo sabes que este Pokémon se llama Miraidon? ¡Ay, ay! He cerrado la puerta del laboratorio con llame. No intentes entrar, es inútil. ¿Por qué quieres robar nuestros secretos? No te conozco, pero a juzgar por el uniforme deduzco que estudias en nuestra academia. Un entrenador cualquiera jamás podría ocuparse de un Pokémon como Miraidon. Ya, bueno, pues tú eres un flojo que lleva pantalones largos. Ya está, ya lo he dicho. ¿Y por qué no? ¿Qué lo hace tan especial? Es un crimen contra la naturaleza, hecho de partes cibernéticas. Pareces dispuesto a cuidar de él, pero me temo que voy a tener que ponerte a prueba primero. Vale. Ganas a la cosa si le pones. Ganas a la cosa si le pones, desde luego. Espero que Espligatito no esté muerto. Solo se asustó, ¿verdad? No estoy del mejor de los humores, así que déjame mejorarlo con un buen combate. ¡No! ¡Ayúdame! ¡No me van los hombres! Aunque tiene el pelo lo suficientemente largo, ponte de espaldas. Entrenador, Damián te desafía. ¡Ay, como un Espligatito! Creo que hubo una pequeña escena con Miraidon, pero no me dio tiempo a verla. Vaya, al final resulta que sí sabes combatir. ¿Puedo secarme tus pelotas de la boca? ¡No! 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 Perdón. ¡Toma ya! ¡Así se hace, Rango! ¡Le has hecho el torbellino de pelotas! No he sido muy inteligente por mi parte. Elegir a un Pokémon recién capturado, pero ¿qué le vamos a hacer? En fin, si estás empeñado en que Miraidon te acompañe, toma, vas a necesitar esto. Con esta Pokéball podrás contener su poder. ¿Has obtenido la Pokéball de Miraidon? ¿Entonces era tuyo? La Pokéball de misterioso Pokémon Miraidon te la entregó un chico llamado Damián. ¿Se puede saber de dónde lo has sacado? Es una Pokémon normal. Trápalo y ya está. ¿Qué ganas tenía de quitarmela de encima? Bueno, chao. ¡Lo ha hecho a propósito! Ha perdido contra mí a propósito para quitarse de encima el Pokémon o para ver qué hago yo con él. ¿Y cómo corre? ¡Me ha vuelto a ignorar el tío, pero qué morro! ¡Esta conversación no ha terminado! ¡Me oyes más! ¡Te vale dejarte ver por la academia! ¡Es más raro que un Jaundur verde! Creo que los hay. Porque el Shiny de Jaundur es verde, ¿verdad? He fundido a blanco y me guardo la Pokéball en la mano. Se hacen pequeñitas, es canon. Lo que está claro es que sabe más de lo que nos ha contado. Vamos a tener que sacarle la información por las malas. La próxima vez que me cruce con él, le retaré un combate. ¡Eso! Sin duda, combatir con él le hará contarte la verdad. Igual que me la ha contado a mí, que he combatido con él. Bueno, vente, que te voy a enseñar la academia. ¡Te espero en lo alto del foro! ¡Qué ganísimas tengo de que estudiemos juntos! ¡Yo también! ¡Uf, estudiar! Tío, si solo te tienes que saber los cambios de estado. ¡Así se habla! ¡Podremos combatir una y otra vez! ¡Vamos a aprender un montón! ¡Ya lo verás! Sí... ¡Combatir! ¡Mena destaposo! ¡Está aquí arriba, eh! ¡Que impresiona! La verdad es que está más diseñado el campo que en otros juegos, se agradece. Montañas, prados, bosques... ¡Hasta debajo de las faldas de las chicas! ¡Los Pokémon están por todas partes! ¡Todos estos parajes están repletos de Pokémon! ¡Y sabes lo mejor! ¡Están deseando conocerte! ¡Pokémon Cachandos quieren de Tufana! ¡Quieren conocerte! ¿A qué te alegras de haberte mudado a Paldea? ¡Bienvenido a tu nuevo hogar! ¿De dónde decías que venías? De... De Yoto. Bueno, que no se lo digas a mucha gente, que aquí odiamos a los inmigrantes. De aquí a la academia aún queda un buen trecho. ¡Uuuh, una ciudadita con... ¡Con una gasolinera! ¡Pokémon! ¡Una gasolin... ¡No me jodas que los centros Pokémon son putas gasolineras, colega! ¡Hacemos una paradita en Pueblo Ataifor! ¡Nos viene de paso! ¿Qué es el Ataifor? Ese no lo he pillado. ¡En marcha! ¡Bien! Eh... ¡Vale! ¡Pues iremos a ver el Pueblo Ataifor! ¡Pero eso será en el próximo capítulo de Pokémon Españita Versión República! ¡Aaah! ¡Chao! ¡Oh, dadle a like al vídeo y suscribiros y ved mis series anteriores de Pokémon! ¡Este es un mensaje superliminal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nos vemos! Gracias.